¡Hola! Bienvenidas y bienvenidos un día más a la sonrisa de Bea. Bueno, gracias. No puedo decir más. Bueno, venga, dejemos, ya sabéis lo que, dejémoslo porque... En fin, que ya lo habréis visto en la foto, pero aún así ha venido la cartera, la cartera ya, yo digo, entra, tomate un café, desayuna, hazlo tú misma. Y el otro día, ¿sabéis que compré de Aliexpress el pantalón que compré? Pues pedí este también, pero este creo que no me va a venir buena. No me va a venir bueno, pero creo que ya tiene dueña. Es Luni, no está Gima porque está en celo y está dentro. Mañana se va al veterinario. Bueno, compré estas mallitas, es que las veo súper, me las voy a probar. Mirad, también son unas mallas. Vaqueras es malla, estas son más gruesas, son más gruesas, tienen todo de vaquero. Pero claro, el detalle son las mariposas. O sea, es como una malla vaquero, pero es demasiado estrecha. La talla, no lo sé. A ver, yo me lo mido así, me entra, pero claro, hay que subirlo. Y tiene bastante tiro, o sea, tiene bastante, tanto delante como detrás. Mirad, que tiene, me las voy a probar y a ver, porque me encantan por el tema más, que sea, vaquero, las flores esas que tiene ahí. Y las mariposas, no me digáis. Y así por delante, así como desgastados, son monísimas. Pues bueno, estas me han venido hoy, pues también las pedí. Y esas son las que me han venido hoy. ¿Y por qué estoy aquí? Porque claro, tengo que ser rauda y veloz. Y mi ángel blanco, bueno, tengo dos. Y tiene un ángel blanco, que tiene una canción. Tengo dos ángeles blancos, mi Dori. Y tengo a mi Mati, I love you. Y me ha traído, lo que me ha traído Mati, ha sido ella, me lo ha traído Mati. Y os lo voy a enseñar, que es la nueva colección de Mercadona. Porque sí, no voy a meterme con el señor Roche. No, porque no quiero, básicamente, no es por nada. Solo es porque no quiero. Bueno, me lo ha traído Mati aquí, de buena mañanita. Y es un ángel blanco. Y tiene un ángel blanco. Que tiene una canción. Lo canta Noto Roja, eh. Y veinte mariposas en el corazón. ¿Eh o no? Bueno, como ya sabéis, la colección consta de un colorete, de un contorno y tres labiales. Allá voy. Looney, estoy grabando. Hoy tenemos a Looney. Bueno. A ver, primero, el... Tenemos límites, eh. ¿Qué quieres? ¿Que tengamos una charlita? Tenemos muchas charlitas tú y yo. Nos pasamos el día conversando por tu mal comportamiento. Looney, lo sabes. Es que te portas muy mal. No, 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 no. No, no, sí. Te portas muy mal. No me digas que no. No, es que esto ya no puede ser. ¿No? ¿Que no? Venga, hombre. Lo siento. Baja, baja. Ahora baja. Bueno. Bueno. He de decir que nada más verlo, me encanta lo que es el envase. Tiene un sol ahí. Su infusión del Iplus Bronzer. Me encanta. He de decir, sí. Me encanta. Luego lo dobláis. Es dorado. Me encanta lo que es el envase. Para ser de supermercado. Fin y al cabo. Bueno, esto es un supermercado. Vale. Estaba sellado. Lo acabo de abrir. Y lo abrimos. Tiene un espejo gigantesco que es igual que esto. Es todo espejo. Y vamos a ver. ¿Podéis ver esta belleza? Es bellísimo. O sea, es maravilloso. Sabéis que a mí no me gusta fuerte. Lo sabéis de siempre. Yo digo, oh milagro. Me lo ha hecho el señor Roch. Como claro, siempre le he dicho tanta cosa. Me lo ha fabricado para mí. Así lo veis más oscuro y más clarito. Tiene las vetas esas. Me parece preciosa la impresión. La D y la P de del Iplus. Me parece precioso. Sí, señor. Y nos lo vamos a aplicar. Aquí tenemos una brocha. Y vamos a aplicarlo. Me da pena. Me da mucha pena. Pero hay que aplicarlo, nenas. Voy a cogerlo todo, ¿eh? Voy a cogerlo todo. Lo cojo todo. ¿Vale? No es polvoriento. Nada polvoriento. Y vamos a ver. Miguel José también tiene una canción que se llama La belleza. Soy muy cantarigna. De Ana Torroja, Miguel José y Shakira y todo eso. ¿En serio? Qué suavidad. Mirad. O sea, cómo se ha difuminado la suavidad. O sea, no es nada. Mirad, ¿veis? La sombra no es nada. Me encanta. Me encanta por eso. Porque a mí, sabéis que no me gustan. Cojo de nuevo. A ver, ¿qué tengo en la oreja? Pelos de gato. Claro. Es que tengo gatos. Mirad. Ahora aquí me he puesto más. Y claro, la brochita se ha empapado más. Pero se difumina. Que da gusto, ¿eh? Vamos. Esto se difumina. Mirad. Voy a difuminar. Bueno, aparte de que la brocha es la de En Show. Pero bueno, se difumina. Maravillosamente bien. Mirad cómo ha quedado. De verdad, mirad. Me encanta. Me gusta mucho, mucho, muchísimo. Mucho, mucho. Sí. Niñas, que me encanta, ¿eh? No es broma. No es broma. Me gusta mucho. Sí, señoras. So. Bueno, ya ahora tenemos el colorete. El colorete me gusta el envase. Es una cara de una mujer. Luego, bueno, es así por detrás. ¿Veis? Igual dorado, marrón. Igual. Vale. Y por dentro vamos a descubrir lo que tenemos. Bueno, esto es de coleccionista. Ya lo sabéis. Como el botán y todo esto. Bueno, tiene su espejito. Y mirad otra belleza. Mirad qué bonito es. Es que es precioso. Que estoy por comprarme otro. Vamos. No vaya a ser. Porque ahora lo probaremos y a ver qué tal. Pero me parece precioso, ¿eh? Ahí pone del iplu. Luego las vetas. ¿Quieres, por favor? Gracias. A los animales respeto. Mucho respeto a los animales. Siempre. Yo nunca les he puesto la mano encima. Yo. Libre me Dios. Eso es pecado. Y me dio el infierno con Pedro Botero. Bueno, vamos a proceder a el colorete. Cojo todo. Lo cojo todo. Aquí está el producto. Qué delicadeza. Precioso. A ver, no tiene el brillo que me gusta a mí. Es mate, ¿eh? Pero es que es muy... Me voy a la habitación roja del señor Grey. Mirad qué bonito es. Con una pasada, ¿eh? Voy a ponerme Heidi. Va. Me pongo Heidi aquí y luego tío para allá. ¿Podéis verlo? El contorno y el colorete. Precioso. Precioso. Que se estila. Entrevista con el señor Grey. Cogéis la parte clarita. Solamente eso se estila y lo están haciendo. Ahora viene el verano y lo hacen. ¿Y qué hacen? Yo ya os lo he dicho muchas veces. Toda esta zona. Pasáis por ahí el tonito para que parezca que te has quemado del sol. A ver, voy a cogerlo todo porque no se ve. Con suavidad. Mirad. Se pasa por ahí y parece que te hayas quemado del sol. Yo me lo vayo ahí, ¿entendéis? Y queda... Claro, es que es perfecto para esto. O sea, os pasáis por ahí y al ser mate, da las sensaciones. Habéis la nariz roja y por ahí como si te hubieras quemado del sol. Esta vez es un sí como una catedral. De verdad. O un sí. Yo os tengo que decir la verdad. Ya sabéis que cuando pasan estas cosas yo digo o no, pero sí. Bueno, y trae tres labiales. Pero solo tengo dos. ¿Por qué? Porque he de deciros que falta uno... Bueno, sacaré este para que veáis más o menos cómo es. Tiene el uno, el dos y el tres. Ya está. El uno no lo he cogido porque es como si fuese este. Un color chicle muy exagerado y no me gusta. A mí ese color chicle lo veo más para chicas jovencitas. Y es un color demasiado chicloso. Sí, tira por chicloso y no me ha gustado, ¿vale? Ese color. Y he cogido el dos y el tres, ¿vale? Vamos a probarlos y vais a ver cómo son. Y son muy curiosos. Ahora veréis qué curiosos son. Voy a quitarle el papel este, muy sencillo. Vale. Te he quitado el taponetum. Y mirad. Mirad cómo es. Mirad. Tiene dos colores, amarillo y fucsia. Vamos a ver qué sale. Porque yo supongo que en cada labio, en cada labio tendrá un tono. Pues vamos a ver. Claro. Mirad qué rosa. Vamos a ver. Si este rosa ya es chicloso, el uno es muchísimo más chicloso. Es un rosa muy... No, no me gusta. Me acerco manualmente. Mirad qué rosa más bonito. Necesito más irrigador para que me blanquee más. Por favor, mirad el vídeo. Ahora os lo pondré del irrigador bucal. Si os queréis reír un rato de mí. Es reíros de mí. Pero que no, que es una colaboración. Pero es que me lo pasé bomba. Os lo puedo asegurar que me lo pasé bomba. Bueno. Estos labiales, ya empieza. Son voluminizadores. Y ya estoy empezando a notar la picor. Sabe a menta. Y a coco. A coco. Coco y menta. Mezclado. Sí. Coco y menta. Ya estoy empezando a notar el picor ese. La frescor de la menta y el picor. Porque son voluminizadores. ¿De acuerdo? Los tres. Vale. Y el otro que he cogido es este. El número tres. Yo he cogido el dos y el tres. Me voy a quitar este. Me quito este. Y vemos el otro. ¿Vale? Así. Finamente. Ve a retíratelo. Voy. ¿Vale? Me pica aquí. Aquí. Me pica aquí. Bueno. Y este es el número tres. Vale. Vamos a quitarle el esto. Uy. No. Looney. Si. Te tengo controlada, chavala. Vale. ¿Veis? Es Maxi Lips. Aquí pone Maxi Lips. ¿Por qué es eso? Porque le da volumen. Son voluminizadores. Y es este. Vamos. Venga. Juntas. Marronetú. Está mezclado marrón con vetas moradas. Marrón con vetas como moradas. ¿Eh? ¿Qué te he dicho que bajes? Baja. Vamos a ver qué tal es. No lo voy a abrir mucho porque no quiero a veces. Lo sacas mucho y se te parte. No, 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 no. Venga. Precioso. Ahora veréis. Hola, verano. ¡Qué bonito! Mirad qué maravilla. Y empiezo a notar la picor. O sea, la menta. Saben al coco, ¿eh? Que a la que no le guste el coco... Estoy notando el picorcito. Mirad este rosita. A ver. Cada labio cogerá un tono, supongo yo. Porque al estar mezclados... Pero bueno. Este es el 3. Este es el 2. Y ya veis el 2. Qué rosa más chicloso. Y este, este me encanta. Este también. Pero se parece mucho al de NYX. Entonces yo digo. ¿Para qué? Tengo el de NYX. Tengo este y digo. No, no lo voy a coger. Y además que no, no, no. Y que no. Y solamente el 2 y el 3 para que lo sepáis. Y además que ya está. ¿Veis el colorete? ¿Cómo se ve el rojito ese? Como si te hubiera dado al sol y te hubiera quemado. Pues se hace con el colorete. Lo cogeis. Y parece que, pues eso. Que te hayas quemado. Se ve ahí perfectamente. Como si te hayas quemado. Me encanta el... Esto. Me encanta el contorno. Me gusta... La etiqueta no me gusta ahí. La quitamos. Me gusta mucho, ¿eh? Pues esto es lo que ha sacado. Mirad que os lo vuelvo a enseñar. Es precioso, precioso. Miradlo. Precioso. Looney. Se buena. Son anfusión. ¿Vale? Aquí, precio. Por aquí. Si no, no me voy a aclarar. Y el colorete. Son fusión. Que es de rostro. Mirad. Monísima. Me encanta. Me gusta muchísimo. Aquí está el colorete. Que se queda, pues eso. Un aspecto. Mirad que aspecto. Su espejo. Monísimo. Monísimo. De verdad que sí. Me ha gustado muchísimo. Estos de colección. Porque sabéis que se agotan. Y ya no hay más. Por si queréis hacer acopio. Os dejo el precio por aquí. Looney. No quiero hablar contigo. No. He dicho que no. Me va a poner la pata. Este es el colorete. Precio por aquí. Y los labiales. Yo tengo eso. El 2. Y el 3. Porque el 1. Ya os digo yo que no. Y este es el 2. Este es el 2. Mezclado. Dorado. Con color así. Rosa. Rosa chicloso. Que lo habéis visto. Como se ha quedado. En mí. Y después el otro. Que es este que llevo. Que me encanta. Mirad como es. Veis las vetas que tienen. Moradas. Veis. Es que es un color. Que es este color. Mirad que bonito. Ups. Me encanta. De verdad. Me gusta mucho. ¿Eh? Eh. Todo. 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 Me ha gustado. Mucho. Sí señor. Menos el otro. Labial. Me ha gustado mucho. Sí señor. Esta. Estas 4. Bueno. Hay 5. Pero yo estas 4 cositas. Noto la. Sigo notando. La menta. Eso que va subiendo el labio. Noto como un picorcito. Un picorcito de menta. Looney. Oye. Que quiero enseñar el suéter. Tan bonito que llevo hoy. Mirad que maravilla. Esto es todo a zabache. Estos son de los de Pili Mili. Todo a zabache. Cosido. Mirad. Todo el suéter. Es todo. Mirad. Hasta aquí. Como si llevara. Es como si llevara un collar. Es todo. Como si fuese un collar. Y es todo. Así de a zabache. Mirad que bonito es. Este es de los de 5 euros. Contigo yo. Lo tenía para estrenar. Looney. No quiero conversar contigo. Gatos. Bueno. Pues ya habéis visto la colección. Preciosa. Por lo que a mi respecta. Mirad que mono ha quedado. Ha quedado monísimo. Monísimo. De verdad. Me encanta. Súper suave. Lo he modulado. Yo me veo en el espejo. Es que se ve diferente. Y menudo cambio de aspecto. Me encanta. Sí. Me gusta. Mucho. Mucho. Y luego. Pues ya veis. El pantalón de las maripositas. Ahora me lo probaré. Y si no. Tiene dueña. Porque tiene dueña. Porque si a mi no me viene. Lo tengo que pasar. Y ya. Ya tiene dueña. Si no me viene a mi. Y ella lo sabe ya. Y nada. Pues nada. Espero que os haya gustado mucho. Os lo digo. Porque ya está en los mercadonas. Ya está en los mercadonas. Por lo tanto. Ya podéis ir a por la colección. Y nada. Que os haya gustado mucho. Y nada. Como veis. Estoy bien. ¿Por qué? Ya sabéis por qué. Porque anoche me cambié. El. Y claro. Hoy me toca estar bien. Un día sí. Un día no. Pues aprovecho. Pero vamos. Que solo está este vídeo. Espero que os haya gustado mucho. Y disculpad por lo de ayer. Lo siento. Pero. En fin. Que ya. Vale. Ya vale. Ya. Verdad que sí. Pues eso. Con lo de ayer. Mirad cómo está. Acostada. Encima de pantalón. Pero. ¿Qué haces ahí? Pues bueno. Yo creo que después de haberos enseñado la colección. Que a mí me ha encantado. De verdad. Ir a por ella. Porque a mí me ha encantado. Y os he dejado los precios por aquí. Yo creo que ya. Y hoy es viernes. Nos toca la canción del viernes. Que para las nuevas. Tenemos canción del viernes. Porque sí. Porque estamos contentas y felices. Y es. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Viernes. Viernes. Enriqueta. Te toca bailar. Bueno. Que yo creo que. Luni y yo. Nos despedimos ya. Espero que os haya gustado la colección. A mí me ha encantado. Total y absolutamente. Y yo creo que después de todo esto. Todo esto. Y la colección que. Sí. Me ha gustado mucho. Me siguen picando. Yo creo que ya. Hasta aquí. Muchísimas gracias a todas por verme. Como siempre. Suscribiros. 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 Dale like. Like. Hasta que se rompa el dedo. Comentar. 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 Y como siempre os digo. Yo os diré. Que nadie. Nadie os quita la sonrisa. Porque a mí. Esta que está aquí sentada. Nadie. 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 Pero que nadie. 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 Se la va a quitar. Hasta la próxima. Y recordar. Ser felices. Muy, 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 muy felices. ¡Chao!